Hola, Mario Mactas. Momentos para Ecomedios. Naturalmente, en el Festival de Venecia, que es el más antiguo de todos, aquellos que convocan el arte, el cine, las estrellas, los talentos, los grandes aplausos, los silencios ominosos, jugársela, allí es muy trascendente. En este caso, por segunda vez, Gastón Duprat, director argentino, que funciona en tándem con Mariano Conn, uno es productor, otro es director, otro es productor, en este caso el director es Gastón Duprat, con mi obra maestra, se presentó en el Festival de Venecia de Cine, el apoteosis, 20 minutos de aplausos de pie. En esta singular muestra cinematográfica, con Luis Brandoni, con Guillermo Franchella, con la exquisita Andrea Frigerio y un guión magnífico que se parece mucho a la comedia o tragicomedia italiana de los años 60, 70, Dino Ricci, Fellini, Monicelli, Visconti, ya no tan comedia, por cierto, y Dino Ricci. Dino Ricci, allá por los años 60, frisando los 70, con su película Il Sorpasso, es decir, Il Sorpasso es aquel que en su auto pasa a otro irresponsablemente, a gran velocidad al que lo pasa, interpretado por Vittorio Gaffman y Jean-Louis Trondignan, fue, se instaló en el alma argentina. Las personas copiaban de Gaffman, aquel irresponsable, antieróico, los guantes cortados con los dedos así, la velocidad, el ir de aquí para allí, y la semicomedia trágica se implantó por alguna razón entre nosotros, y eso se nos parecía, al hacer surgir mi obra maestra, con la dirección de Gastón Druparat, con Brandoni, con Franchella, con Andrea Frigeri, etc., con otros magníficos actores también, se revivió aquello. Pero, ¿por qué aquello fue breve? El cine italiano fulgurante, y de pronto, eclipse. Lo veremos más adelante.